Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Sus comentaristas seremos Mario Kempes y quienes habla Fernando Palomó. Os espera un fantástico partido de la South Park League. Será una caimanera de aquellas, un picado espectacular, un masconazo bárbaro. Vos sabés que el fútbol nos entretiene, por eso el partido de hoy, Pintalín. Este es el equipo titular del Albueda. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Yacin Bonu defendiendo el arco. Sergei Milinkovic-Savic saldrá con Rubén Neves en el ecuador del campo. Y el único punta para el partido de hoy será Mitrovic. Se ilusiona con esta posibilidad. Pedazo de centro, mandaste papá. No termina en nada ese centro, buen despeje. Odio Nígalo. Buena forma de cortar el ataque. Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic. Salem Aldo Sari. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Faisal Fahir. Fahir en ataque. Eso se llama proteger el balón. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Odio Nígalo. Odio Nígalo. Ahí recupera la pelota en su área. Ya será el Charani. Alex Mitrovic. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Odio Nígalo. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Se le fue nomás. Por ahí imposible pasar. Se ve presionado en el fondo. Neves. Salen Aldo Sari. Este es Rubén Neves. Hace bien para guardar esa pelota. Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos. Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Koulibaly. Alex Mitrovic. Fácil se quitó la marca. Esto termina en gol. Recupera muy bien en su propia área. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Rubén Neves. Ya será el Charani. Rubén Neves tiene el balón. Salen Aldo Sari. Salen Aldo Sari. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Le ha regalado la pelota al rival. Este Rubén Neves. Esto lo hace. Salvando bien a su equipo. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Tiro de esquina justo al corazón del área. Esa pelota que lleva de viva buena. Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ahí lo tienen. El árbitro ha decidido a marcar penal. A ver qué pasa en este banchón penal. Brillante la tajada del penal. Nos sorprendió. Pensábamos que se iba para el otro lado. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol. Marito espectacular. No pudo haber estado más acertado. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Faisal Fahir. Ojo que ahí puede llegar. Sin mucho que decir, les digo. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Podría ser una de peligro. A ver. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Y la pelota, ¿a quién le queda? El marcador sigue igualado cuando al partido le quedan solo 5 por jugar. No más miren el reloj, lo poco que está quedando. Puede ser como en el cole, ¿no? Gol gana. Pero esto que no prospera. Milinkovic-Savic. La tiene Sergei Milinkovic-Savic. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Milinkovic-Savic. Así llegamos al final del tiempo regular. 90 minutos y el partido empatado.